Reconociendo nuestra religión, estoy en el interior de la iglesia de San Pablo Covapan. Hoy 25 de enero, día de la fiesta patronal en honor de San Pablo. Es la fiesta porque es la conversión de San Pablo. Él fue de los legionarios romanos y en un viaje a Damasco se le aparece. Dios y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí se cae del caballo y queda ciego. Después, los siguientes meses lo curan milagrosamente y se vuelve un defensor de los católicos. Él fue evangelizador y estuvo tan cerca, tan cerca de los primeros cristianos. Y bueno, todo lo que él escribió y todo lo que hizo es muy importante para la iglesia católica. Y hoy 25 de enero es su fiesta aquí en San Pablo Covapan. Esta imagen que tengo aquí, pequeña, atrás tiene la fecha en que fue tallada. Esta hermosa imagen de San Pablo, que es de 1888. Ya con el tiempo, pues, compran esta imagen y la que está en el altar. Y después, con la restauración milagrosa de Padre Jesús, que está en esta vitrina, pues, los dos quedan en el altar principal. Y la fiesta de Padre Jesús es en marzo y por la de San Pablo es esta fecha tan importante. Hubo una novena, fue a diferentes casas, lo llevaban en procesión. Ayer vine por la mañana donde tenía la imagen, esta imagen pequeña, que ustedes le ven las andas, y que la llevaron por diferentes lugares, por diferentes barrios de aquí de San Pablo. Y ya ayer llegó aquí a la iglesia para amanecer el día de su fiesta y que le cantarán las mañanitas. Hoy lo llevaron en procesión nuevamente. Vinieron con otro al encuentro de las imágenes de la región, de las imágenes de las iglesias de la región. Y bueno, se hizo una procesión de la entrada del pueblo hasta acá, la misa y otra procesión. Y ahorita son las tres y media de la tarde, ya terminó esta parte religiosa. Habrán otras celebraciones, pero es un día muy importante para la región. Y bueno, pues, este pueblo devoto de San Pablo Coapa, pues, es este, pues, tiene mucha fe y cariño a su santo patrón y a Padre Jesús. Y aquí está la réplica, que es la que llevan en procesiones. Vean qué hermosa está la iglesia, con muchas, muchas flores y veladoras. Y bueno, aquí afuera, con mucho frío, este, mucho, mucho frío, están los juegos mecánicos, muchos puestos, comida. Y bueno, pues, verde. Que te quiero verde. Así que, señores y señores, a darse una vueltecita. Y aquí para que se les andoje un poco de esos deliciosos dulces, el pan. Waffles, nieves, juguetitos para los niños. Y bueno, muchos puestos, productos deliciosos. Están armando el escenario para el baile de un rato. Y bueno, pues, por aquí, ya quiero más que de la iglesia. Señores y señores, invitados todos a disfrutar de la fiesta patronal, patronal, en honor de San Pablo. Bendiciones. Espérate que te quiero verde.